El partido chato de los dos equipos En el primer tiempo la verdad que no se produjeron ninguna jugada de riesgo Ninguno de los dos, yo creo que teníamos el partido controlado Después del comienzo del segundo tiempo, con los cambios Insinuamos a mejorar hasta que se provocó la lesión también de Petris Y bueno, ahí tuvimos que empezar a tener problemas Pero te vuelvo a repetir, un partido controlado Llega un centro y una desinteligencia, no marcamos bien ahí Y nos hacen el gol, partido para 0 a 0, pero terminás perdiendo Es una bronca que te da Un equipo que trata bien la pelota, nosotros también Estuvimos en preciso, sobre todo el primer tiempo Pero no es un equipo que vos digas que te llegó varias veces Yo creo que Ferro nos atacó mucho más Y el último partido que tuvimos acá Estamos todos calientes Pero esto se revierte con trabajo y seguir sumando Y el compromiso que tiene que tener el equipo y el plantel Así que, bueno, seguir trabajando, no queda otra Fue difícil, la verdad fue un rival duro Es un rival duro No es que propone tampoco Pero se hace el sensorio en defensa Y nosotros tampoco estuvimos fino para definir el partido Sabía que el que hacía el gol ganaba Y bueno, ellos quedaron primero Ninguno tuvo situaciones claras como para decir Bueno, superiores, el partido fue así Pero bueno, se llevaron los tres puntos ellos Que eran importantes para nosotros Voluntad y no mucho más para Brown Sí, sí, sí O sea, son partidos que se dan así Es así la categoría Es difícil, por ahí hay veces que Estamos mejor, más fino Pero a veces no es perdida Son un montón de cosas Que nos cuestan y hay que seguir trabajando Un partido como el que tuvimos Porque a veces salieron lo que trabajamos la semana Pero bueno, tampoco hoy somos el peor equipo Veníamos de tres partidos seguidos ganando el local Y bueno, hoy la verdad que no es un partido bueno ¿Qué le faltó al equipo? Tal vez un poco más de lucidez en los últimos metros Puede ser uno de los motivos Sí, sí, faltó lo que veníamos haciendo Esperando situaciones La verdad que hoy creo que fue el partido Que menos situaciones creamos Y bueno, así también se hace difícil compartir Pero bueno, ya hay que dar vuelta a la página Y tenemos dos semanas para trabajar con los preparados ¿Los rivales que vinieron a Puerto Mar ¿Y tal vez uno de los especiales Posicionados, salidos a jugar? Sí, pues sí Hicieron un partido inteligente ellos La verdad que, como te digo Los partidos, nosotros de local acá Lastimábamos entrada O creábamos situaciones de entrada Y está bien, no lo pudimos lograr Pero bueno Hay, como te digo Hay que dar vuelta a la página Y seguir trabajando Sí, es un partido parejo Indudablemente No hubo pocas situaciones Pero creo que por la propuesta de Mitre De querer ganarlo siempre Pero parándose el campo contrario Un partido de Mitre No, 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 acá no lo agarré Pero fíjate Tenía la pelota Y el bolsillo chiquito Que me pongo Y contra golpeado Con la propuesta Creo que merecimos Bueno, más que nada Madrid tiene este juego Cedió el campo Y se hizo casi todo un partido De esa manera Nosotros con la pelota Y Madrid tratando de recuperar Y salir rápido En esa propuesta Creo que, bueno Acercamos la que tuvimos Y creo que por la efectividad Y por la propuesta De querer jugar siempre En campo rival Nos llevamos un justo resultado Si hubiese terminado empatado También estaba bien